María Corina Machado habló sobre una posible transición democrática en Venezuela e incluye garantías, salvoconductos e incentivos. La líder opositora se mostró abierta a una negociación si la dictadura de Maduro acepta la derrota y sostuvo que será un proceso complejo, delicado, en el cual vamos a unir toda la nación. No olvides dejar un comentario en este video, suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieres estar bien informado de lo que pasa a última hora. Garantías, salvoconductos e incentivos. Es la oferta que la líder opositora pone sobre la mesa a Maduro para una transición negociada del poder en medio de su denuncia de fraude y certeza de la victoria de la oposición. Desde la clandestinidad a la que pasó desde la semana pasada por temor a su vida, Machado respondió por notas de voz a un cuestionario enviado por la agencia de noticias a través de su equipo. La líder opositora habla de una negociación para la transición democrática que incluye garantías para las partes involucradas, en este caso el régimen que fue derrotado en esa elección presidencial. Estamos decididos a avanzar en una negociación. Así, insiste, será un proceso de transición complejo, delicado, en el cual vamos a unir a toda la nación. El Consejo Nacional Electoral, acusado de tener línea oficialista, proclamó vencedor a Maduro con 52% de los votos, aunque no publicó el detalle del escrutinio, alegando su sistema que fue hackeado. La oposición asegura que su candidato Edmundo González ganó estas elecciones. El chavismo lo desestima y dice que es forjado. El presidente ha pedido a la Corte Suprema que certifique los comicios, un proceso que la oposición y académicos consideran improcedente. Vamos con más información. Lo invitamos a quedarse hasta el final de este video. Recuerde dejar un comentario y suscribirse. Esto es Noticias al Día. Mira, el domingo en la noche, una de las personas con las que yo trabajo acá, con la que hacemos activismo por los migrantes venezolanos aquí en Ecuador, el coordinador de Voluntad Popular Ecuador, Luis Magallanes, me llama y me dice, Jefferson, me acaban de anular el pasaporte, revisa el tuyo. Inmediatamente me meto en la página del SAIME, que es el servicio de autónomo de extranjería, migración, ya no sé ni cómo se llama eso. Me meto en la página del SAIME, meto mi cédula de identidad venezolana con la clave que uno crea de usuario para entrar al sistema y efectivamente el pasaporte sale en letras rojas grandes anulado. No solo con eso, tengo a mi esposa al lado y le digo a mi esposa, revísate tú también. Ella entra con su número de cédula venezolano, su clave y le sale al uno lado. Y los niños, los menores de edad, están agregados a uno de los padres. En este caso, están agregados a la cuenta de mi esposa y cuando vemos, el pasaporte de nuestros hijos también está anulado. Toda la familia anulada. A ver, ¿alguna explicación? ¿Has intentado conseguir alguna explicación? ¿Hay algún documento que te haya llegado? ¿Algún comunicado al gobierno ecuatoriano? O sea, ¿hay algo por lo que puedan explicar ustedes esta situación? Mira, alguna explicación oficial no tenemos. Yo traté de conocer a través de algunos contactos en Venezuela porque el SAIME no solo me hizo esto a mí, sino también a muchas personas aquí en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Venezuela y no hay ninguna explicación oficial. Extraoficial, lo que te puedo decir es que yo aquí en Ecuador soy muy activo con el periodismo de migración. Siempre estoy reportando sobre los migrantes venezolanos que llegan acá, bajo las condiciones que llegan. Todos sabemos cuáles son los motivos de esta migración forzada. 7.7 millones de migrantes venezolanos en el mundo y yo soy muy activo en esto aquí en Ecuador y tuve algunos contactos, bueno, roces, con el consulado de Venezuela aquí en Ecuador antes de que se fueran porque lo cerraron. En abril de este año, Nicolás Maduro mandó a cerrar los consulados de Venezuela aquí en Ecuador y bueno, obviamente ya yo estaba como en la mira, ¿no? De, bueno, este es un periodista que está trabajando este tema migratorio forzado, hace preguntas, dice esto, habla con la gente y extraoficialmente, conociendo cómo es el régimen de Nicolás Maduro y conociendo cómo es con la prensa, mira, te puedo decir que estoy casi convencido, casi el 100% convencido de que fue por eso. Mi invitada dice, uno se está muriendo por dentro y aún así sigue buscando. Como madre, yo creo que usted entiende este sentimiento, ¿no? Es Ninoska Barrios, madre de Edni López, quien me acompaña. Ninoska, gracias, buenas noches, bienvenida. Al menos ya con una idea de dónde está Edni, el día de hoy se enteran, ¿correcto? Nos enteramos el día de ayer. El día de ayer fue que pude conseguir a mi hija. Ayer, sí, a las 11 de la mañana, 11 y media y la pude ver a las 4 de la tarde cuando la trasladaban hacia la Guaira, hacia el circuito judicial, la pude ver de lejos. Solamente eso. ¿La pudo ver de lejos nada más? Nada más de lejos, ¿no? De lejos. ¿Cómo la vio de lejos que pudo ver en su hija? Le hice así y ella me hizo así. Eso fue todo. Eso fue todo, Fernando. Es... Ah, qué difícil es esto, de verdad. Eh, Ninoska, ¿de qué la... dicen que la acusan? ¿Sabe algo ya? No. Todavía, pues, yo realmente no sé de qué están acusando a mi hija. Y, pues, quiero adelantar que... que mi hija es inocente de cualquier cosa que puedan decir de ella. Yo soy su madre, yo sé quién es mi hija y el que la conoce, pues, también sabe que... que ella es una persona honorable, que es una persona honorable, que... que es una trabajadora, que es una apasionada por estudiar, que es poeta, que... que es un profesor universitaria de la Universidad Central de Venezuela. Hace poco recibió un reconocimiento a través de la Embajada de Países Bajos por el programa este de... de 100 mujeres que trabajan en... en beneficio de la población más vulnerable del país. ¿Quién que... que sea... que ha... que cometa delito puede... puede ser premiada, puede ser vista con tanto respeto y con tanto cariño por sus amigos, por sus compañeros? No. Mi hija no es ninguna delincuente, Fernando. Yo estoy muy triste, de verdad, porque... No tengo ninguno... Dime, Chacán. No tengo ninguna... no tengo ninguna duda de... de su hija. Lo que he leído es maravilloso. Es una gran hija, una gran persona, un gran ser humano. Iba a salir del país precisamente para reunirse con compañeros de estudios, para festejar, para reencontrarse. Exactamente. ¿Qué... qué... 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 qué información... qué... qué teoría puede haber en... 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 en sus abogados, en usted? ¿Cómo poder explicar por qué Edna está detenida? ¿Hay... hay algo que... que les dé un poco de... de... de comprensión? Porque aquí ya ni siquiera es... es nada más comprensión, un poco de lógica. O sea, ¿existe algo que a ustedes les diga por qué Edna está detenida? No. No, porque... primero nosotros no hemos tenido... acceso... o sea, no le han permitido acceso a un abogado privado. Por lo tanto, desconocemos cuál es la situación. Este... y... bueno... yo realmente desconozco del... de... de... cuál pudiera ser el motivo. Yo lo que pienso, bueno, en vista de todos los rumores y la situación de lo que estamos viviendo en este momento, pero... pero bueno, tengo fe que haya sido un malentendido y que pueda recibir a mi hija pronto aquí en mi casa, con su hermano y conmigo. Bueno, estamos sumamente preocupados. Ya han pasado muchas horas y... yo no he podido ver a mi hija y nadie me dice absolutamente nada, una respuesta vamos a decir, una explicación que yo pueda decir, bueno, sí, pudo haber sido un error o pudo haber... no, no. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.